...esto político del Partido Obrero en torno a lo que está viviendo nuestro país y en torno también a la propuesta que seguramente tienen para este año 2019. ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Mabel? Gracias por la invitación. Bueno, hoy una mañana muy movida, en la peatonal, trabajando, comentándole a la gente también cuáles son las propuestas que ustedes tienen, cuál es el análisis que hacen además de esta situación. Ayer había una imagen que circulaba viralmente, se trata del video de un hombre que le reclamaba directamente al presidente Mauricio Macri y que le decía en su cuestionamiento que a él ya no le importa el gobierno anterior, que él quiere que en este gobierno se mejoren las cosas, que hay que apresurarse con el tiempo de ese operario, de ese trabajador que justamente brinda servicios, está trabajando en una construcción dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos viendo las imágenes, a ver si podemos tener un poquito de sonido. Se daba este reclamo que por ahí es la expresión de muchos argentinos. ¡Aplausos! 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 Es decir, el próximo viernes el colectivo va a valer 17 pesos en Salta y va a aumentar en toda la zona metropolitana. Se hace insostenible para muchas familias. No pensemos en un empleado de comercio que tiene que ir en muchas oportunidades y no trabaja en horario corrido, regresar a su hogar y volver más tarde. Son cuatro pasajes que gasta por día. Cuatro pasajes que a fin de año no le va a alcanzar un billete de 100 pesos para cubrir todos los viajes que tiene que hacer en un día. Porque va a aumentar un peso por mes llegando a los 26 pesos en diciembre. Bueno, esto muestra una política de brutal ataque. Es decir, el trabajador ayer le estaba hablando a una pared. Porque Macri, con el acuerdo que hizo con el FMI, con la reforma laboral que quiere imponer, con la reforma jubilatoria que todavía falta porque la que impusieron en diciembre de 2017 no es todo lo que quieren hacer, viene a un ataque muy profundo a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y no es solo, digamos, un problema del gobierno nacional porque los gobernadores se han alineado todos en esta política de ajuste. Desde Urtubey, digamos, en Salta, que la ha llevado adelante a rajatablas. Y también gobernadoras que se proponen opositoras, como Alicia Kirchner, por ejemplo, que solamente otorgó el año pasado un 3% de aumento de salario a los empleados públicos en la provincia de Santa Cruz. Es decir, acá hay un régimen político, ¿no es cierto?, que viene a fondo contra las conquistas que históricamente ha conseguido el pueblo trabajador. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, al propio Kicillof anunciando de que un posible gobierno del kirchnerismo a partir de las elecciones de este año no rompería con el fondo monetario. Para nosotros es clave, ¿no es cierto?, partir sobre la base de que hay que desconocer ese acuerdo, no hay que pagar la deuda externa usuraria, hay que nacionalizar los bancos, las empresas privatizadas. Bueno, los bancos han sido uno de los pocos que han ganado absolutamente con este gobierno, ¿no? De hecho, si alguien ha tenido una fiesta, han sido la de los bancos. Los bancos y los sectores especulativos, que hoy son los que, junto con el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo norteamericano, apuestan en mayor medida a una reelección del gobierno de Macri. Ellos han tenido una ganancia extraordinaria por esta estabilidad un poco ficticia del último tiempo del dólar, pero estamos sentados ante un cajón lleno de pólvora, porque apenas el Banco Central vio que era inviable pagar las altísimas tasas de interés que otorgaban por estas letras que compran los fondos especulativos y los bancos, subió el dólar, hubo una corrida hacia el dólar que por ahora fue menor, pero podría ser mucho más. Y esto podría inviabilizar absolutamente toda la política económica del gobierno, que ya es inviable para los trabajadores, inviable. Es decir, no hay forma de vivir en estas circunstancias. Y esto podría incluso provocar una situación de default, es decir, de imposibilidad de pago de los compromisos de la deuda externa, que es lo que se lleva básicamente todo el ahorro nacional. Es decir, ¿por qué hay despidos? ¿Por qué hay recesión? ¿Por qué hay desocupación? ¿Por qué los salarios están bajos? ¿Por qué no aumentan las jubilaciones? Justamente porque se ha priorizado el pago de esa usuraria de deuda externa por sobre todas las cuestiones que interesan al pueblo trabajador. ¿Por qué todavía el pueblo está tan pasivo? Porque son circunstancias que cada vez se van agravando más. Son muchos los despidos, son muchas las caídas de las fuentes laborales. Obviamente esto va resentiendo a todos los sectores. Digo, se arma una suerte de cadena, ¿no? En torno a todas estas circunstancias. Y además de eso, todavía el gobierno sigue manteniendo un núcleo duro de consenso que está dispuesto a apoyarlo en las elecciones y que en contra del kirchnerismo aparentemente pensaría apoyarlo en un futuro balotaje. Mira, yo creo que ese núcleo duro de algún modo se está rompiendo. Porque es claro, la gente, como decía este trabajador, vive el día a día y el día a día le demuestra que no hay ningún futuro, ninguna chance con este gobierno. Nosotros además estamos denunciando en este manifiesto que los que se proponen como una alternativa frente a este gobierno, ¿no es cierto?, sea del lado de Alternativa Federal, donde está Urtubey, Massa, o sea del lado del kirchnerismo, de algún modo son una continuidad de ese plan de ajuste. Ahora, ¿por qué hay una inmovilidad, una supuesta inmovilidad? Hay muchos sectores de trabajadores que están dando luchas tenaces contra los despidos y contra esta situación, pero que están completamente aislados porque las burocracias sindicales no quieren ir a fondo en desarrollar una lucha, mucho menos lo que planteamos nosotros, un paro activo nacional de 36 horas para conquistar todas las reivindicaciones de los trabajadores, tendiente a una huelga general, ¿no es cierto?, lo dijo, no solamente la burocracia de la CGT, digamos, sino, por ejemplo, Yasky dijo, no hay que hacer paros en un año electoral. Es decir, están entregando las condiciones de vida, las condiciones de trabajo del conjunto de la clase obrera argentina en función de un interés, digamos, electoral que tienen sus sectores políticos. Entonces, eso también, digamos, no es que haya una pasividad, sino que hay factores de contención, ¿no es cierto?, grupos incluso que han hecho pactos, digamos, con el Vaticano, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos el triunvirato piquetero del Vaticano, como la CCC, la CETEP, ¿no es cierto?, barrio de pie, una parte de barrio de pie que está en esta línea, ¿no es cierto?, de armar una contención y evitar que se desarrolle a fondo un proceso de lucha. Están los que plantean que acá el problema es definir en las elecciones, ¿no es cierto?, un gran frente de todo el PJ, que son los que le han votado todas las leyes del ajuste para derrotar a Macri. Nosotros llamamos claramente a los trabajadores a ganar la calle para derrotar al gobierno. En este manifiesto lo señalamos, no hay que temer, ¿no es cierto?, que este gobierno pueda irse anticipadamente por una movilización popular porque han hecho invivible este país. Nosotros planteamos que este gobierno sea reemplazado por una asamblea constituyente soberana y con poder que pueda tomar todas estas medidas que yo te decía. ¿Con qué se va a encontrar? A ver, el que asuma, digamos, independientemente, sea quien sea el que asuma el 10 de diciembre de este año, el 2019, ¿no? Se va a encontrar con un país que ha colapsado en muchos sentidos, o sea, con un país incendiado, con un país que no ha podido manejar la inflación, con un dólar que ha trepado estrepitosamente, ¿no?, desde la salida del kirchnerismo, digamos, que ya tampoco podía contenerlo. Está bien, se levantó el cepo, pero ¿cuáles han sido esas consecuencias? Digo, hay muchas circunstancias que se van a tener que rever, sea del signo político que sea, el gobierno que venga, excepto que sea una continuidad de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, es que también está en discusión que si fuera incluso la posibilidad de que Macri sea reelecto, va a tener que gobernar con su propia herencia, que es un país devastado, ¿no es cierto?, que es inviabilizado económicamente, por eso nosotros planteamos que la crisis la pagan los capitalistas que son los responsables de habernos llevado a esta situación, son los que se han enriquecido durante muchísimo tiempo, tienen espaldas, incluso para no despedir. Es decir, acá hay grandes empresas que están yendo a fondo contra las conquistas obreras, grandes empresas como Coca-Cola, como Fate, aquí en Salta el Ingenio Tabacal que anuncia nuevos despidos, que ha impuesto una reforma laboral que ha reducido un 40% el salario de sus trabajadores, la principal industria de la provincia. Entonces, ellos tienen que pagar la crisis, ¿no es cierto?, y nosotros luchamos por una salida de la izquierda que de algún modo dé vuelta a la tortilla, porque acá el problema es decir, en la crisis hay que definir quién la paga. Ellos, todos los que forman parte de este régimen político, Macri, el PJ en todas sus variantes, incluida el kinderismo, quieren que esa crisis la paguen los trabajadores. Nosotros decimos que de ninguna manera y que los trabajadores nos tenemos que organizar y que además, yendo al plano electoral, nosotros estamos haciendo un llamado a los otros partidos con los cuales integramos el Frente de Izquierda, que el Frente de Izquierda tome ya una iniciativa política para plantarse como una alternativa obrera, ¿no es cierto?, socialista, frente a lo que está ocurriendo, porque ellos vienen por todas las conquistas de los trabajadores. Ya lo han hecho, ya han avanzado, no han podido avanzar más, porque aún en ese cuadro de una especie de pasividad, como vos bien mostrabas, también tenemos que tener en cuenta que en diciembre de 2017, frente a la reforma jubilatoria, hubo grandes movilizaciones. Sí, hubo grandes movilizaciones, es real, pero quizás también un poco tardías, ¿no?, las reacciones. Bueno, pero si tenés, es decir, acá hay un proceso también, recordá por ejemplo la primera movilización de marzo del 2017, cuando la gente le ocupó el escenario a la CGT y los burócratas se tuvieron que ir corriendo, ¿no es cierto?, el reclamo era paro, paro, paro. Bueno, ellos han logrado mantener una contención, pero también, bueno, parte de la lucha política que hay que dar es desplazar esa burocracia, como hoy por ejemplo los docentes salteños están empezando a discutir cómo se sacan de encima la burocracia de la ADP, que no solo por un problema de la corrupción, sino porque esa burocracia ha hecho perder, ¿no es cierto?, el salario y las condiciones de trabajo. Claro, ha terminado negociando siempre. No solamente a los docentes, sino al conjunto de los trabajadores salteños. Por supuesto, ¿no? Como decíamos, una lucha docente que se había apagado prácticamente de la manera fuerte en la que lo venían llevando, quizás como una continuidad de lo que había sido el 2005, hasta el año 2014 y de ahí, bueno, toda una situación que se disipaba. Tengo mensajes, Pablo me pregunta, Walter dice, yo soy un trabajador, he tenido mi comercio durante años en el centro de la ciudad y lamentablemente por estas circunstancias que ustedes mencionan, he tenido que cerrarlo. ¿Qué me proponen desde el Partido Obrero en torno a estas circunstancias? Bueno, lógicamente le proponemos que se organice junto con nosotros y con el conjunto de los trabajadores para dar esta pelea que yo estoy planteando para enfrentar esto. Él plantea, por ejemplo, un pequeño comerciante. Claro. Se hace imposible decir... Hay muchos comercios que han cerrado, ¿no? Y con eso también caen muchas partes laborales. Con el nivel de tarifas que hay. Aparte que, es decir, la caída del salario hace que la gente no pueda comprar, digamos, los productos que vende ese pequeño comerciante. Entonces, es una situación que no tiene salida. No hay acceso al crédito y las tasas de interés están en un 60%. La capacidad industrial de la Argentina está parada en un 56%. En la industria textil, 6 de cada 10 máquinas están paradas. Por ejemplo, hubo modificaciones en el convenio textil. Prácticamente los trabajadores textiles son esclavos. Es decir, ya no tienen ningún derecho, faltaría que trabajen gratis, digamos, para completar ya una caída estrepitosa de sus condiciones de trabajo. Y aún así, los industriales textiles dicen que, por más que le den los trabajadores gratis, no tienen a quién vender de sus productos. Entonces, lógicamente, ellos plantean una salida que es todavía profundizar más el ataque contra los trabajadores. Nosotros rechazamos esa salida. La única salida posible está en manos de los trabajadores, tomando estas medidas que nosotros planteamos. Además de defender el salario, la jubilación, los puestos de trabajo. Es decir, el problema del no pago de la deuda externa, no es sólo un problema de cuestión ideológica, digamos, que plantea el Partido Obrero. Es una cuestión concreta de que si se sigue pagando la deuda externa, no va a haber una salida. Hay que colocar todo ese ahorro nacional que se va a los usureros internacionales a resolver los problemas más urgentes que tiene la población. Que lo vive día a día, como están viviendo en muchas barriadas, y eso hoy ha sido también constante en la mesa que hemos puesto en la peatonal, que han sufrido las inundaciones con la lluvia del otro día. También es decir que se cierran comercios, que la gente no tiene ni para comer. Por eso han vuelto también los comedores populares, los merenderos, y en ese sentido nosotros estamos dando una lucha para, con el pueblo obrero, empezar a luchar por trabajo. ¿Qué posibilidad hay de una unidad mayor, de los sectores que obviamente no están agrupados dentro de la derecha? Mirá, nosotros hemos planteado, primero estamos planteándole al Frente de Izquierda y hemos dirigido una carta, particularmente a los partidos del Frente de Izquierda, de que tenemos que actuar desde ya, plantar una alternativa, e incluso ir a una discusión, ¿no es cierto?, de un acuerdo integral para todo el proceso electoral que se va a dar este año, y no descartamos la necesidad de que tengamos que ir a un debate con el conjunto de la izquierda. Por supuesto la izquierda que defiende la independencia política de los trabajadores, no aquella izquierda que hoy, digamos, pulula en el kirchnerismo o de la centroizquierda, sino con sectores de la izquierda, porque claramente es necesario, ¿no es cierto?, dar este debate frente a la situación que se está viviendo. Bueno, acá me manda un mensaje de Soledad, dice, soy Soledad, quería decirles que avalo y apoyo la lucha de los docentes unidos de Salta, este no va a ser un paro más, un paro simplemente por parar, sino por atender las necesidades también de nuestros hijos, que al igual que las de muchos trabajadores en Argentina, pasan hambre y otras necesidades. Clarito el mensaje entonces de Soledad. Pablo, te agradezco mucho. ¿Cómo van a seguir las actividades de ustedes en todos estos meses? ¿Ya sean organizados? Bueno, mirá, ahora vamos al 16 de marzo, el Partido Obrero ha convocado una conferencia electoral nacional, donde vamos a discutir con delegados de todo el país, cómo, digamos, nos plantamos frente al cuadro electoral, pero seguimos desarrollando las luchas, hemos logrado formar el plenario sindical combativo, con todos los sindicatos que realmente quieren defender a sus trabajadores, encabezado por el sindicato del neumático, que dirigen compañeros del Partido Obrero, junto a trabajadores de otras tendencias políticas. Y bueno, este manifiesto es una acción política que estamos desarrollando, hoy empezamos distribuyéndolo en la peatonal en Florida y San Martín, pero vamos a ir a los lugares de trabajo, a la universidad, a los hospitales, queremos abrir un gran debate con los trabajadores sobre la salida que tenemos que pelear desde la izquierda, desde la clase obrera, para que, bueno, con un solo puño podamos enfrentar esta situación que nos lleva claramente a un callejón sin salida. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tengas una linda tarde. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí. En un ratito volvemos con esto que es ¿Qué parte no hay tan lista? ¿Qué parte no hay tan lista?